Voy a alargarme de aquí, con rumbo desconocido Porque si me quedo aquí, voy a perder el sentido Quiero olvidarme de ti, y aquí no lo he conseguido Mis amigos no me aconsejan, saben de mi sufrimiento Ellos saben si me quedo, aquí tomándome muero Preferible es que me vaya, lejos donde no hay recuerdo Por eso voy a marcharme, a la orilla más lejana Voy a buscar a una amiga, seguro estoy de encontrarla Es mi amiga a la distancia, y me ayudará a olvidarla A mis amigos las gracias, les doy en mi despedida Espero que ellos no pasen, venas igual que las mías Son las causantes señores, que me vaya yo a esa orilla Por eso voy a marcharme, a la orilla más lejana Voy a buscar a una amiga, seguro estoy de encontrarla Es mi amiga a la distancia, y me ayudará a olvidarla Yo de ti me enamoré, pero tú tienes otro amor De tu lado me marcharé, aunque sufra de dolor Pero no me moriré, sin tu amor Yo quería ser para ti, tu amigo y tu gran amor Pero no me amas, y es mejor decir adiós Te deseo que seas feliz, muy feliz mi amor Es mejor, es mejor, ya no verte más Yo me voy, de ti no quiero sufrir más Es mejor, tratarte de olvidar Tú a mí, jamás me amarás Música Juro que te olvidaré, aunque tenga que sufrir Sufriré, sin ti lo sé, pero no me de morir Ya otro amor, encontraré, y seré feliz Es mejor, ya no verte más Yo me voy, de ti no quiero sufrir más Es mejor, tratarte de olvidar Tú a mí, jamás me amarás Música Soy un hombre que nunca en el mundo Del amor se sintió despreciado Ahora sufro al mirar que mi suerte Me desprecia y se va de mi lado Música No le debo favores al mundo Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas Música Del presente no tengo ilusiones Tengo todo jugado y pagado La experiencia del tiempo me ha dicho Que mi amor pertenece al pasado Música No le debo favores al mundo Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas Música Del presente no tengo ilusiones Tengo todo jugado y pagado La experiencia del tiempo me ha dicho Que mi amor pertenece al pasado Música 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 Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Música Porque vas a acabar en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga yo odio contigo Y quiera desearte Ya tu mala suerte Música Música Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me llega la muerte Música Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música Llegaron secuestradores Llegaron secuestradores Al ranchito por dinero Agarraron a Imeldillo Zaragoza y al cuerero Música Música Y Meldillo les solto Como setenta millones Se los doy de regalías No tengo más camarones Música 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 Zaragoza cooperó Con ochenta y feriecita Todo iba de maravilla Se iba inflando la bolsita Música A Gonzales le cobraban Una fuerte millonada Música Pero pagó con poquito Por ser navaja afilada Música El cerillo les llevó Todo el rescate pedido Música Él ya sabía que en el bolso Periódico iba reunido Música Andan los secuestradores Persiguiendo a los pesudos Al que le ponen el guante Se asusta o queda mudo Música Música A Gonzales le cobraban Una fuerte millonada Música Pero pagó con poquito Por ser navaja afilada Música Música Le pedí al cantinero Música Por favor una botella Música Y dos copas me arrimaran Para así olvidarme de ella Música Cual supiera mi dolor Música Me arrimó hasta dos botellas Música Se sentó a mi lado y dijo Música Salud por tu pena Música Que al igual que tú y yo Me he pasado noches en vela Música Ahogado en el alcohol Música También sufriendo por ella Música Música Nos pusimos a tomar Hasta más no aguantar Y botella tras botella Pa' podernos desahogar De este maldito dolor Que nos causan por amar Música Brindemos, brindemos, brindemos Aunque mal nos paguen Aunque mal nos paguen Salud Y al fin y al cabo No todas son iguales Y algún día encontraremos Una que nos ame Música Música Tienes razón Tienes razón Amigo cantinero No por culpa de una Voy a despreciar a todas Así como hay mujeres malas También hay mujeres buenas Música Y algún día Algún día Nos hemos de encontrar Nos hemos de encontrar Alguna de ellas Nos pusimos a tomar Hasta más no aguantar Y botella tras botella Pa' podernos desahogar De este maldito dolor Que nos causan por amar Música Brindemos, brindemos, brindemos Aunque mal nos paguen Salud Que al fin y al cabo No todas son iguales Y algún día encontraremos Una que nos ame Música Mal que por bien no vengan Ya lo dice mucha gente Cuando tú me abandonaste Lloraba por no tenerte Pero al paso de los días Me sentí muy diferente Música Gracias a que te fuiste Conocí un amor bonito Que me curó las heridas Y me llenó de cariño De aquel amor que te tuve Tan solo queda un suspiro Música No hay mal que por bien no venga Es un hecho comprobado Música Me sentí mal al perderte Muy triste y decepcionado Pero hoy estoy muy contento Con otro amor a mi lado Música Pensé que al marcharte Mi vida se acabaría Pero todo fue al contrario Sin ti yo empecé a vivirla Pues hoy tengo todo aquello Que soñé tener un día Música No hay mal que por bien no venga Es un hecho comprobado Música Me sentí mal al perderte Estoy muy triste Muy triste y decepcionado Pero hoy estoy muy contento Con otro amor a mi lado Música Estoy queriendo a una rubia Y a una morena Y a una morena también Música No hay yo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien No sé lo que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también Música El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Pero una estrella me dijo Música Que pregunta vale dos Música Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Te pregunta vale dos Música 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 Música